Cuando todo el tiempo se haya ido y el recuerdo reine por aquí Que dará la voz que te ha cantado siempre a tu lado allí, siempre a tu lado Que te pidió no matar la ilusión, que te gritó no acabarás la luz Hazlo por Dios, te pido lo que tú por él entiendas Yo no le canto al despecho porque no me interesa inspirar con pasión Pero que no te llevas al truncar, mi vida vuela No puedo pedir que te bendigan ni a mi Dios ni a la vida Cuando matas sin piedad porque sí Mira que lograste enloquecerme y te llevas hasta la muerte Lo más triste y más bendito de mí Hermosa, eres tan hermosa que un ángel lloraría viendo tu rostro que mentira Yo sigo, yo sigo el camino donde la voz que quieren Yo suspirarme, que suspirar, que suspirar tan triste Que suspirar, que suspirar tan solo Que suspirar, que suspirar tan triste Que suspirar, que suspirar tan solo Mauricio Quimiendo y Elías Ochoa Daza Hoy a Ernesto Y como siempre, mi compadre, Faro Navarrete Y la niñita María Alejandra Besa ¡Oh, qué bonita! Cuando no se cante enamorado Y el recuerdo reine por aquí Estará la voz que te ha cantado Siempre a tu lado ahí, siempre a tu lado Que te pidió tantas cosas y al fin Se ha convencido en el mundo al perder El fuerte al irse es quien debe querer Puedes vivirlo Cantan los sueños que canta esta voz Sin importar que por ti dos serán Y sin remedio en la vida, mi amor Ya te he perdido No puedo pedir que te bendigan Ni a mi Dios, ni a la vida Cuando matas sin piedad, porque sí Mira que lograste enloquecer Y te llevas hasta la muerte Lo más triste y más bendito de mí Hermosa, eres tan hermosa Que un ángel lloraría Viendo tu rostro que hay mentira Y sigo, y sigo el camino Donde la voz que quieren Yo suspirar Que suspirar, que suspirar tan triste Que suspirar, que suspirar tan solo Que suspirar, que suspirar tan triste Que suspirar, que suspirar tan solo Que suspirar, que suspirar tan triste Que suspirar, que suspirar tan solo Que suspirar, que suspirar tan triste Que suspirar, que suspirar tan solo